en pantalla antes César Valdés ganó 6 y no perdió con 1.51 de efectividad Luna, ¿qué podríamos estar viendo en el juego de esta noche? ¿Cuáles son las expectativas, hermano? Vamos a nosotros aquí al cierre del primero Emilio Bonifacio, el gran capitán Cuadro jugando para doble play el picheo ¡Suega la nada, un disparo! ¡Uf! ¡Cuidado! Mientras tanto el batazo de Fly El segunda base ya la pidió No tiene problemas ahí, Pablo Lo cerraron Mientras tanto el batazo en Fly, profundo Va Bonifacio hacia atrás La captura El rodado por el campo corto Lento va a ser complicado Pegó y no pudo Nos dice Junior Fernández, gracias por la asistencia Que Rodenice Lías firmó Contrato de Liga Menor con los Cubs Ah, bien El Fly al Rai Paradito Está Jorge El picheo ¡Suega la nada! Se llevaron aquí a Ramón Torres Vamos a darle like, señores Dedito hacia arriba a todo el mundo ¡Suega la nada! Esa que usted está viendo en su pantalla Arriba a la derecha ¡Suega la nada! A sentarse Jairo Muñoz Este round robin El buen contacto entre Red Center Está buscando rápidamente Jorge Bonifacio También Cuadrangular Aquí para Soylo Almonte En lo personal Yo pensaba que iba a ser un batazo Que chocara de la pared Pero cogió aire esa pelota Por estar ahí activo con la transmisión Mientras tanto ¡Suega la nada! Se llevaron Apoyando la transmisión ¡Suega la nada! Es ponchado Joan Camargo La narración famosa De Johnny Trujillo ¡Suega la nada! Es ponchado También Lagares Moviendo la coctelera El dirigente Offerman Ponchado También ¿Y cuánto van a hacer hoy Alex Luna? Bueno, tiene ocho en la noche ¿Cómo con V? O se hace Bien conectado Pero está de León Lo pone fuera Por la 63 Reconstrucción Larga El swing a la nada Es ponchado Perdomo Se va a lograr El piconazo Lento Que viene rápidamente De León El chucho A primera ¡Au! Por la 63 Lo pone Entonces hay que calentarlo Verdad Luna Por segunda 4-3 Es el primer El picheo Bien conectado Al central Ese es Bonifacio Le dio bien ¿Eh? Valdez El picheo Está levantando De fly De foul Este es Mauricio La captura Y terminó el inning Precisamente 3-1 El picheo Está conectando Un batazo corto Batazo en fly Va a acabar el juego Así que la victoria Para las águilas Tres carreras por cero Retoman ese primer lugar Del standing Conjuntamente Con las estrellas En esta tercera fecha Del round robin De la pelota Invernal dominicana Así mismo es Victoria por blanqueada Para el conjunto Aguilucho Tres carreras por cero Apoyado Apoyado